¡Suscríbete! 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 Uribe, Barbadillo, La Rosa, atentos. Buen rechazo de parte del jugador Sarmiento. Cambia juego largo hacia la izquierda, Chumpitaz para Juan Carlos Oblitas. ¡Lindo el centro! ¡Lindo el centro! ¡Lindo los primeros diez minutos! ¡Y esta es una fiesta de goles! ¡Como es increíble la forma! Disculpen la emoción, disculpen esta garganta que ya a los cinco minutos está afónica. Pero la forma como salió a jugar Perú, con esa decisión, la anticipación de la defensa, Barbadillo y Duarte juntándose por el derecho. Y ahora ese extraordinario pase de Chumpitaz hacia la izquierda. Oblitas que se abre y ahí aparece la cabeza de Jerónimo para decretar el 1 a 0 contra Colombia. Cuatro minutos y medio para el final. Barbadillo. Colombia replegado totalmente. ¡Dentro al marco La Rosa! ¡Gol! ¡Gol! ¡Peruano! ¡Guillermo La Rosa! ¡Gol! 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 ¡Gol de Guillermo La Rosa! ¡Arriba Perú! ¡Cuando faltan cuatro minutos para el término del encuentro! ¡Haya faltaba un hombre que entrara con fuerza! A Ronteras a la... ...que reclaman los jugadores de Wilson Boy, realmente, la jugada muy clara... ...que era lo necesario, y no sé si tenemos la toma cuando José Velázquez le pide una cachetada... ...no, le dio una caricia, el hombre se tiró, hizo un escándalo... ...el remate de César Cuento, la llegada de Barbadillo y el arquero... ...Rodolfo Rodríguez... ...el grandazo, que pone el pie para enviar la pelota fuera de la cancha al corno... ...un poco de suerte también, ni la chique... ...no te quedes... ...como va a ser, eso es la... ...me años 92... ...me años 82... ...el rollo que salto... ...me años 82... ... Pero estás por el centro, entra Barbadillo como una trompa para levantar ¡Gol! ¡Gol! Cueto recuperando, bien Perú Va Cueto, se escapa, se va colocando por el centro Barbadillo Puede venir el segundo, atención, arco de guardesino ¡Gol! ¡Peruano! ¡Gol! ¡Peruano! ¡Barbadillo! Autor de la conquista Dijimos, puede venir el segundo gol peruano ¡Y Barbadillo! ¡Marca el segundo para Perú! Señores, un gol de corte excepcional No podemos negar que ha llegado cuatro veces Perú Pero la voz, demostrando su capacidad El lujo y la maniobra por parte de hombres que saben a la hora de definición Qué hacer realmente con la pelota Brillante en última instancia, no solo de Inribe, no solo de Cueto Pasando prácticamente entre los adversarios Sino Barbadillo, estirando la pelota ¡Mirando! Número 2, 35 metros subarte Proyección de Leo Rojas por el centro Barbadillo Atención amigos, aparece Navarro, Rojas, Salva Gómez Primera situación de riesgo, salida en falso de Roberto Rojas Velázquez para la asistencia, Barbadillo, acompaña a Velázquez, siempre Barbadillo Lepe, Uribe, gran tapada de Roberto Rojas En 38 minutos soberbio el portero chileno, derechazo abajo del volante peruano Uribe Toda la jugada buena de Perú, la llegada profunda, muy peligroso el tiro Anteriormente Uribe le había dado mal desde una posición muy buena, un tiro que pifió Pero ahora, ahora no, no se equivocó Uribe Va buscando, ahí viene el pase Prontamente tira, adelantado Vía Requena Forma Fábal, con alguna dificultad, habilitando Barbadillo La marca de Soto, Navarro El choque de Garrido con Rojas Octavo Gastulo, al frente Aravena Barbadillo Sin falta Aravena Gastulo de nuevo, al frente Garrido Navarro, y el gol peruano Segundo gol de Franco Navarro Chile 4, Perú 2, Franco Navarro En el descuento peruano A los 31 minutos de esta segunda fracción Es buena la combinación, la pelota va para Gastulo Levanta el centro, y le da el cabezazo ahí De atrás, como siempre, los defensores chilenos que han tenido muchas plaquesas defensivas Veamos de nuevo El buen paseo de un ritmo de taco precioso Para Gastulo, el lateral El centro Y no hay nada que... Ci prova allora Angelo Ci prova allora Angelo Che sembrava chiuso E nella ripresa la beffa Il solido e digno Storgato di testa Barbadillo di fortuna Ed è il 2 a 2 Per opera del peruviano Che riabilita La legge dell'ex I knew you Thinking That you were true Guess I I couldn't trust Cause I've loved Tommy's up Cause I've had enough You were There by my side Always Down for The ride But your Your ride just Pained on in flames Cause you're free So we had a shame As a roar of a stealing And cheating You probably think That I always tell me For you Oh no 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 You're wrong If it wasn't for all That you tried to do I wouldn't know I'd keep up But I can't super through So I wanna say thank you Cause it makes me that Ha lasciato il posto a Bruni Attenzione A fondo del urinario Sua destra Con Barbadillo Il centro Carnevale Splendido Andrea Carnevale Splendido Ventesimo minuto di gioco Luminese Realizzo Luminese Si è fatta Si è fatta caparbia Ha attaccato Con decisione Su questo crotto Di color En esa misma temporada Se rompió la hegemonia rayada En los clásicos Los tigres vencieron En las dos ocasiones Que se enfrentaron A los rayados Y comenzaron Un larguisimo dominio Que dudaría Seis años Cuando los tigres Se tienen que jugar El todo por el todo Ahí está Barbadillo A su ara Barbadillo Go Barbadillo Jerónimo Barbadillo En una jugada Llena de explosión Individual Ahí está El autor del gol Equipo de la U de Nuevo León Que trata de adaptarse A una nueva concepción Futbolística A un fútbol Menos inspirado Barbadillo La llegada Gol de Jerónimo Barbadillo Por sorpresa A base de una estupenda Combinación Con Alfredo Alacran Jiménez Rápida circulación De la pelota Aquí la volvemos a ver Toda la jugada Entra Jerónimo Barbadillo Y la pelota Es implacablemente Arrojada A la portería De Héctor Miguel Una espalda Para retenerlo O si el otro equipo Va perdiendo Se tira todo o nada Entonces también Barbadillo Hacía una tarea Como un recurso Pero él era genial Él era él Y él es él Y él Cualquier entrenador Que le hubiera querido Imbuir a él Tácticamente Algunas cosas Debía ser Agarrado Del pescuezo Y llevarlo a un manicomio Sí, porque había que darle la pelota Y él con la pelota Toma la papá Dénsela a él Toma Vamos a un corte Y regresamos Yo quisiera que Jerónimo Nos diera a recordar Quienes eran Los jugadores Podían ser De distinta índole Podían ser Estamos muy bien Porque habíamos planificado X cosa O de verdad Hay que apretar Mucho este partido Y el que no esté En disposición anímica Para eso Aquí se queda Así que ni Hoy nos va a tocar Una buena Así que era Una identificación A través del tiempo A través de circunstancias Por eso Cuando a mí me dicen Que son una gran familia Y que se tratan Todos muy bien Y que hay una gran unidad Yo siempre dudo Porque los equipos Potentes Son los que En el vestidor Pueden hablar Muy seriamente Empleando cualquier Adjetivo De nuestro fútbol De nuestra Manera de expresar Y después Puedes reflejarlo En el campo No es que te prometo Aquí Y allá Soy otra cosa Eso sí Es lo único Y no me estoy Habitologiando Ante la pregunta Que tú me hiciste Ellos te lo pueden corroborar Algunas veces fue para bien Y otras para mal Tenemos una llamada Que la vamos a presentar Después Aquí va el patrulla Barbadillo Pinta Gol El Sigres está ganando El equipo de los Sigres Está ganando Y tiene la gran ventaja Acariciando el título El equipo de los Sigres El equipo de los Sigres Entonces el primero Pallonetto De Barbadillo Aquí Barbadillo Encore en azione Al 35º Ha ricevuto Mi pare Da Limido Tigro C'è stata una deviazione Su esta seconda rete? Suppostamente Una deviazione Ma se yo no me di cuenta Yo vi que la palla Estaba entrando A la portería El Lino A raggiungere Il pareggio Dopo 5 minutos Limido Ottima la sua prestazione Serve Bergossi Sulla sinistra Che di testa Tocca per Barbadillo Anche in questa circostanza E' difficile sbagliare Poi Sarei appena 34 secondi Quando su cross di Ferrario E la spinta corta Di Zaccarelli Arriva di testa Il peruviano Terraneo E' sorpreso Una rete Che vale davvero un Peru Cambia Infatti La disposizione tattica In campo La rinvia Lunga Il terreno era pesantissimo L'unico modo Per calciare Forse era questo Di calci lungo La palla arriva Su Barbadillo Carambola Su Ciccarelli Barbadillo Se ne impadronisce Pallonetto 1 a 0 La metà campo Lancio per il terzino Schiavi Che lascia Surplassi Iachini Evita il tentativo Di recupero Di Ghiodini E manda al centro Dove Barbadillo Riesce a battere Martina Con un tocco Felpato di piatto La seconda rete Dell'Avellino È stata realizzata Nel secondo tempo Al secondo minuto Di gioco Azione personale Di Schiavi Che supera Due avversari In tunnel Vede Barbadillo Che prende posizione Il centro Colpo di tacco Dei tacconi Sul sinistro Di palanca Centro di Schiavi Colpo di testa Poi Barbadillo Gol Il gol del 4 a 0 La bellissima battuta a rete Del peruviano L'inizio di stagione Dell'Avellino Non poteva essere migliore Barbadillo Destro Doll Raddoppio 2 a 0 Per l'Avellino Contro il Milan Esplode Lo stadio Parteni Oltre 40.000 Sugli spalti Inebriati Da una squadra Che sa essere grande Con le grandi Sonne Dimensions Attraudino Dez ¡Golís! ¡Golís! y ha llegado el pari al XIX con Barbadiglio, el estero a disfrutar una acción bajo la puerta de Sorrentino. El pari de Irpini ha irritado, aún una vez, el público. Un espectador es... Reagir Lavellino, que ataca también en 8 hombres. Al XIX arriva al parejo al termine de una mischa gigante en área, risulta, como veis, de Barbadiglio en posición francamente sospechosa. ...de Barbadiglio parte un lancio per schiavi. Pronto el cross e bellísimo número de Diaz, que con este palo mette Barbadiglio en condiciones de batería red. ...debietto fatto, e per Lavellino i due punti cominciano ad essere una realtà. ...de Lavellino al 34esimo. Manovra da lontano il peruviano Barbadiglio, certo fra i migliori, ma è Diaz a recuperare un prezioso pallone e a rimetterlo in gioco. Barbadiglio è lesso di sinistro, quanto basta a far esplodere i 30.000 del Partenio, convinge oramai che la salvezza è cosa quasi fatta. Grazie. Grazie. Grazie.